María Vázquez se retiró hace tiempo de las pasarelas y se focaliza en su familia. A través de su cuenta de Instagram, comparte con sus seguidores algunas postales junto a su esposo Adolfo Cambiazo y sus hijos, Mía, Adolfo y Mila. Sin embargo, en una de sus posteos donde se la ve con su pequeña hija recibió una catarata de críticas por su peso. «Se le notan tanto los huesos de la rodilla que me da impresión», escribió una seguidora. Y Vázquez lejos de quedarse callada, le respondió y con mucho respeto, «Las rodillas tienen huesos, y tengo piernas flacas y fibrosas, de las cuales me siento muy orgullosa y agradezco a mis padres mi genética. Impresión deberían darte otras cosas. Mis hijos heredaron mis piernas». Otra seguidora le consultó, «Recuerdo que alguna vez dejaste un bailando por anemia, ¿o me equivoco?». Y María volvió a contestar, «Soy delgada porque mi contextura es así, si buscas archivo mío de hace veinte años te das cuenta de que siempre fui así. Obviamente tenemos en cuenta que el tiempo pasa para todos. No debería haber preocupación justamente. Llevo una vida muy saludable, si no no podría hacer todo lo que hago. No interpretemos ni demos a entender que la delgadez es sinónimo de enfermedad». Por último, aclaró el motivo por el cual decidió contestar cada uno de los mensajes donde cuestionaban su salud y su físico. «Me gusta contestarlos porque es mi espacio, y un lugar donde comparto cosas personales de mi vida. Entonces no sería justo que cualquiera pueda decir lo que se le ocurra, y no poder contestarle desde mi propia vía de comunicación. Sería injusto». Gracias. 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 Gracias.